Bueno, hoy estamos aquí con Aztec. Esto parece una gran realidad. A ver con qué nos encontramos. Cámara, uh. Panko, ya chibai. ¿Va a tratar de chibai? ¿Va a tratar de estar arriba? ¿A no? ¿De arriba? ¡Mmm! okey no te nada mal un buen premio ...hace un secreto. Dios. Vea un pelotón de fusilamiento, eso de... ...tengo unas. Me quedo trabado. Vamos, cae, cae, cae. Listo. No. Marvados Sims. Tengo Rocket, ¿no? Sobre la matar a esos malcubayas si no molestan. Listo. Dos menos que molesten, ¿eh? Ah. También se los podía matar así. Bueno. Adelante los hechos. Por estos... ...sí, pero no hay todos. Abajo no hay nada, así que... ...volvamos. Me pregunto dónde está ese archivo. ...hasta el sol. Espero no topármelo de sorpresa, ¿eh? Esto no es mucha generacidad. Todo muy llamativo. A ver este lado que hay. ... ...hasta el sol. Ok. Uf. Hablando de él. ...hasta el sol. No puedo creer. Revenant me ayudó. Continuamos. ¡Oh! ¡No! ¡Que os. No voy a permitir que me mola otra vez el talón Pues muy de ida Ese mekid es un salvavidas en este momento Oh no Mejor el peor saca, el pein elemento Esto es un puente invisible, ¿no? Sí, pero bueno, tío, tío, de todos lados. Además, estoy viendo que hay unos Raven allá atrás. Ah, hay otro pein elemental, no hay uno solo. O no murió todavía. Ouch. Dios, va, bueno. Cuánta punteña que tengo en la nota, eso. Digo, pues, la verdad, para pegarme así. Ese le va a agarrar después. Veníamos también. Acá no fui la última vez. Ah, acá está la de chiva que había puesto la última vez. Ah, sí que necesité esa mega madura. Vamos a ir por el secreto. Vámonos. Ah, sí, vamos acá. Agarramos esto. Y estamos a tope. Vamos a pelear acá. Vamos a pelear. y 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 los tíos de revenant y 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 no me gusta esto dios dios basta de chingunas y 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